Bienvenidos a mis pensamientos Solo tengo yo un segundo para decirte los secretos Pero yo no quiero decirle a nadie la respuesta en la vida Cada momento que tengo yo no, ando pensando en otra mi amor Siempre vas a ser la única que está en mi mente Ya no necesito a nadie ni quiero comer porque Te tengo junto a mi lado y me siento enrogado A veces me siento que no necesito a nadie en el mundo pa' vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!